Muy buenas chicos, bienvenidos a OpenTechno. En el día de hoy os traigo la review del primer ordenador portátil que va a pasar por el canal. Se trata del Minkear N14 Pro, un ordenador portátil muy bueno, con unas características realmente muy buenas, a un precio económico. Por poneros un poco en contexto, vamos a tener un procesador i7, 16 GB de RAM, 1 TB de disco duro y todo esto por unos 400 euros. Realmente económico porque precios de la competencia podrían rondar los 600 sin problema. Así que si os interesa quedaros hasta el final de este vídeo porque os voy a contar todo sobre este Minkear N14 Pro. Vamos a empezar por su apartado estético. La construcción es una mezcla entre metal y plástico. Generalmente va a predominar el plástico en un color que es entre azul y gris. De hecho, algunas tonalidades que le podemos pillar en algunas tomas son incluso moradas. Su peso es de un kilogramo y medio. La pantalla es de 14 pulgadas, por lo cual vamos a tener un tamaño realmente muy portátil. Los accesorios con los que viene este ordenador en la caja son realmente interesantes. Vamos a tener, para empezar, un ratón inalámbico que lo vamos a conectar por Bluetooth al ordenador. Y directamente metemos aquí una pila, cerramos de manera magnética y tenemos los dos botones y una ruleta. La verdad es que viene muy bien porque es muy finito para llevarlo siempre con el portátil. Además, vamos a tener una alfombrilla para poder usar este mismo ratón, por ejemplo, aunque yo no la he abierto porque utilizo la mía propia. Y luego el ordenador tenemos que contar que viene con una distribución que no es española. Así que nos vienen un montón de pegatinas para convertir la distribución en cualquier idioma. Por ejemplo, aquí tenemos la distribución italiana. Quitaríamos estas pegatinas, las ponemos encima del teclado, en las teclas que cambien y lo tendríamos convertido sin ningún tipo de problema. Son detallitos, pero bueno, tened en cuenta luego el precio. Como os he dicho, es muy económico y bueno, pues hombre, si queremos lo más top de lo más top, podemos irnos a portátiles de 1000€ fácilmente. Dicho esto, vamos a hablar de los puertos. Los puertos que tiene tenemos dos USBs al lado izquierdo junto con un jack de auriculares y al lado derecho contaríamos con otro puerto USB tipo A, un HDMI 1.4B, lo cual nos serviría para conectar pantallas hasta 4K. Y luego tendríamos un puerto USB-C a través del cual podemos conectar todo tipo de accesorios combinados y un puerto de carga por si queremos cargarlo con el adaptador de corriente que nos viene incluido. Pasamos a la pantalla. Tenemos una pantalla IPS Full HD con una resolución de 1920x1080, lo cual está más que bien para las 14,1 pulgadas que tiene. 14 pulgadas es el estándar de la industria. Antiguamente teníamos las 13 y las 15. Bueno, pues hoy en día se llevan las 14 o las 16, así que tenemos un tamaño bastante comedido en este portátil. La resolución para esta pantalla es más que suficiente. Vamos a tener una precisión del color de un 45% NTSC, lo cual está bien para todo el tema de consumo multimedia, ofimática, uso del día a día. Sin embargo, no sería suficiente para gente que se dedique a temas de colorización, tanto de vídeo como de foto. Simplemente para eso, para todo el resto de usos que le podemos dar, la pantalla va a ser más que perfecta porque los colores realmente además se ven muy bien. De hecho, tenemos 60 Hz y luego los ángulos de visión, que a mí era algo que me preocupaba de esta pantalla, son muy buenos. Como veis, tengo una toma con la cámara grabada en la que voy girando poco a poco y en todo momento la pantalla se ve igual. Misma resolución, mismos colores, mismo todo. El brillo, única pega que quizás se le pueda sacar a un portátil. Tenemos 250 candelas por metro cuadrado, lo cual es algo bajo. El estándar más o menos de un monitor habitual de casa son 350. Sin embargo, ya con temas luego de HDR nos vamos a las 600, 800, 1000 candelas. Bueno, si nos fuéramos a la calle, ¿en qué se resume? En que con el brillo a tope, pues no vamos a tener esa experiencia top de una pantalla muy brillante. Pero bueno, para utilizarlo en entornos de sombra o, por supuesto, en casa va a ser más que suficiente. De hecho, yo creo que ahora mismo el brillo en casa lo utilizo como un 60, un 70%. Procesador y tema de configuración, lo más importante. Vamos a contar con un i7, en concreto el 1165G7. Un procesador de la generación 11 que está bastante bien. Cuenta con 8 núcleos, con un único hilo, pero que se desenvolve muy bien. Tenemos una frecuencia de 2,8 GHz hasta los 4,7 en modo turbo. Además, la temperatura que alcanza este procesador son 80 grados. He llegado a jugar con él, después os comentaré mi experiencia. Y la temperatura no es realmente muy, muy alta. 80 grados, la verdad es que está muy bien para un portátil de este tipo. Cuenta con dos ventiladores para refrigerar. Y si le damos la vuelta, vamos a tener una tapita que vamos a poder quitar. En la cual tenemos la memoria RAM 16 GB de DR4 a 2.666 MHz. Y un disco duro que es configurable de 512 GB o de 1 TB. Esto va a depender luego el precio del portátil, 400 o 450 euros. Yo sinceramente os recomiendo la configuración con 512 GB. Me parece más que suficiente para un uso habitual. Y si fuera necesario después ampliar el disco duro, es tan simple como quitar una tapita con un tornillo, sacar un disco, meter otro y tendríamos el ordenador con ampliación de disco hasta 1 TB. El ordenador nos viene con Windows 11 de 64 bits preinstalado. Simplemente pues tenemos que hacer la típica configuración personalizada de nombre, nombre del equipo, red local y demás. Y lo tendríamos funcionando pues prácticamente en unos 5 minutos. Luego, experiencia contra temas generales. Pues por ejemplo, tema de comunicación. Tenemos Bluetooth 4.2, por ejemplo, para inalámbricos como el ratón. Tenemos Wi-Fi 5 para conectar con nuestro router de manera inalámbrica. Nos da una muy buena conexión. A mí me ha asustado un poco, pero la verdad es que yo tengo 300 MB y me coge los 300 MB simétricos por Wi-Fi sin ningún tipo de problema. Así que muy bien por la conectividad de este ordenador. Y por último, también hablaros un poquitín quizá de la cámara. Tenemos una cámara 720p HD y el teclado. El teclado pues a mí también me ha asustado un poco, pero la verdad es que el tacto es súper, súper bueno. Veis que he llegado a conseguir en un récord incluso 88 palabras por minuto, que creo que está bastante bien. No es más lento, por ejemplo, que con mi MacBook o que con un teclado mecánico. Por último, gráficos dedicados. No, no vamos a tener. Tenemos gráficos Intel Iris que son los propios del procesador. Sirven para ver vídeos en YouTube, para hacer tareas cotidianas, ver fotos. Este tipo de cosas lo va a desenvolver sin ningún tipo de problema. Sin embargo, rendimiento. Y aquí ya entramos en una parte más personal. Yo he estado haciendo todo tipo de navegación web, por como podéis, por ejemplo, viendo vídeos, haciendo tareas ofimáticas, rellenando tablas Excel, escribiendo documentos. Para todo esto funciona fenomenal. Sin embargo, muchos de vosotros os preguntaréis qué pasa si un día quiero hacer algo que sí jamás. Pues le he instalado Counter Strike, que típicamente era un juego que no consumía mucho, aunque con la última actualización consume más. Lo he podido correr con los ajustes en bajo por encima de los 60 Hz, así que no me preocupa. Además, el ordenador se mantenía en 70 grados, por lo cual no sufre demasiado el procesador por la temperatura. Así que muy bien, el rendimiento me ha sorprendido de este portátil. Y nos falta un último punto. La batería. Contamos con 4.700 mAh, pero realmente esto se traduce en un uso que, viendo vídeos, por ejemplo, he alcanzado las 4 horas y media. Y luego, por ejemplo, si nos ponemos a jugar, pues duraría menos. Pero tenemos un cargador de 65 vatios, el cual en una hora, una hora y media nos va a permitir utilizar de nuevo el ordenador al 100%. Nos va a aguantar una mañana si, por ejemplo, estamos trabajando o una tarde si no vamos a la universidad o lo que sea. Como os digo, por resumir, todo el compendio de pantalla. Sistema de sonido me ha gustado bastante. Tenemos, por supuesto, micrófono integrado para hacer videollamadas, todo tema de teletrabajo y demás. Bien integrado. Y luego, rendimiento. Pues no es un procesador ni un portátil pensado para jugar, ni por refrigeración, ni por tarjeta gráfica, ni por posiblemente el tipo de procesador que lleva. Pero sí que es verdad que se va a desenvolver bien en cualquier tipo de situación. Y le he metido incluso a instalar un juego mientras hacía instalación de programas, mientras estaba analizando el disco duro del ordenador en búsqueda de virus. Todo este tipo de cosas funcionando a tope, el procesador al 100% y no se petaba. Ahí va, pues, fluido, normal. Así que mi experiencia es más que gratificante con este Ninkyard N14 Pro. Me ha gustado mucho, mucho este portátil y de hecho no me lo voy a quedar yo, se lo voy a dar a mi hermana, que tiene que sustituir un iMac ya de hace unos cuantos años. Si tuviera que sacarle detalles negativos, hay un par. No me gusta, por ejemplo, el tacto del trackpad, aunque es bueno. Hay ordenadores mucho peores, hace a veces como pulsaciones dobles o, bueno, el tacto os puede sacar de un apuro, pero si utilizáis un ratón, mucho mejor. Realmente, a mí me ha gustado más. Y luego hay otro punto que es el de los ventiladores del ordenador. Deberían de parar, de hecho hay ocasiones en las que lo hacen, pero no siempre. No entiendo por qué hay veces que no paran. Entiendo que esto es tema de software y demás, pero, por ejemplo, hay momentos como ahora que tampoco está muy caliente el procesador y están funcionando los ventiladores. Molaría que estuvieran apagados más tiempo. Por todo el resto, he quedado gratamente sorprendido por el producto de Ninkyard. Sé que después tienen ordenadores de mayor capacidad, mayor procesamiento, los N16 Pro, por ejemplo. Sería uno de los modelos que he estado investigando y me gustaría probarlo en el futuro por el canal. Sin embargo, gama de entrada para todos aquellos que no seáis muy exigentes, que queráis un ordenador para el día a día. Pues este es vuestro ordenador, 400 euros y tenéis todo lo básico resuelto. Además, con este procesador de la generación 11 de Intel vais a tener ya compatibilidad con códex de H.265, de AVE, para las fotos, de todo tema de gestión, de un montón de cosas de estas que vienen hoy en día, de sistemas de, por ejemplo, inicio automático de sesión, todo este tema de controles, de domótica y demás. Bueno, pues todo esto lo va a permitir controlar el procesador, así que vais a tener un ordenador moderno que no se os va a quedar atrasado en poco tiempo. Precio, os he dicho 400 para la versión de 512 gigas de disco duro, 450 para la de 1 terabyte. Cualquier cosa también os lo vamos a dejar en la descripción para que investiguéis más, para que veáis el mejor precio en cada momento y también queremos saber vuestra opinión sobre este ordenador abajo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo os animo a que dejéis un like y nos vemos en el próximo. Muchas gracias y chao.